El 27 de septiembre también es el día de Villa María de nuestra ciudad, que todos los años, desde ARCA, la Cámara de Comercio, se apoya al municipio local los festejos del cumpleaños de la ciudad, eso es correcto, yo creo, ¿no es cierto? Pero el inconveniente que se da en Villa María, o el problema que se da en Villa María, es que son dos días, 26 el día del empleo de comercio y el 27 que está en la relación. Es mucho tener cerrado dos días el comercio, aparte sería jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, dos días jueves y viernes, después sábado y domingo, mediodía, y el domingo cuatro días, es una verdad. Obviamente, como vos lo planteas, siempre se da la misma situación, ¿qué hacemos? ¿Qué día trabajamos? ¿Qué día no trabajamos? Obviamente, el día de Villa María no hay que trabajarlo, por lo tanto, caemos siempre que el 26, el día del empleo de comercio, por ahí es el problemático, que hay que buscarle una solución, ¿no es cierto? Y bueno, los otros días estuvimos charlando con la gente del gremio, quiero aclarar que nosotros con el gremio no tenemos ninguna clase de problema, o sea, todo muy bien, tenemos un excelente diálogo. Se acercan el 26 y 27 de septiembre, fechas en que se conmemora el Día del Empeado Público y el de Villa María, respectivamente. Como siempre, los comerciantes dicen que no se puede sostener su rentabilidad cuando no se trabaja por varios días seguidos. Estudian soluciones para el conflicto. Un día a la semana, Noma, vos te das cuenta que te falta la venta de ese día, la recaudación de ese día, el trabajo para terminar para ese día, o sea, por ahí no pasa todo por dinero, por plata, por recaudar o por vender. Hay trabajos de servicio que cuando vos los programás y tenés una semana de 5 días, 5 días y medio, te rinde. Cuando te falta un día o dos días a la semana, lo notás terriblemente.